Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Prop Hunt Y nos encontramos aquí en los servidores de Mineplex Y bueno platanitos, estuve echando unas partillas con Robby, con Nia y con Gasta a este modo de juego La verdad que nos echamos un montón de risas Ya que estaba grabando, pues aproveché y dije Oye, voy a hacer un video así épico poniendo los mejores momentos a ver si os gusta Así que bueno, dentro del video espero que os echéis unas risas Porque la verdad nos lo pasamos súper bien aquí en Prop Hunt Música Vale, vale, vale Mira Cerdos, cerdos, cerdos Cerdos, aquí a la derecha Un cerdo, un cerdo, un cerdo Vale, ya está, soy un cerdo Pero soy como un filete Vale, vale, vale Iros al barco este que hay aquí abajo a la derecha Donde están las macetas en el suelo Mira Hola Yo soy el cerdo, estoy saltando Vale No te veo, no te veo más A la playa Era un cerdito rosa, tío Eres rosita Ay, tú también Oh, veas un cerdo ¿Qué comemos aquí? Las macetas Se ve todo guapo, tío Mira, ahí viene otro, ahí viene otro Soy yo, soy yo Oye, que es la mía Viene, 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 viene ¡No! Corre, corre, corre Ni a dónde estás No lo sé, no se encuentro Aquí, aquí, suban, suban Por las escaleras Por las escaleras Que se va a lanzar, que los cerdos no suben escaleras Venga, venga, una maceta, una maceta Me he pegado, tío, me he destrozado No, no, no Me han hecho tocino Roby ha pillado ya, tío No, 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 solo quería ser tu amigo No, 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 no Muere, pollo Vamos, chaval, vamos, chaval Buenísima, buenísima Es que, oh my gosh, se tiene que tener algún tejado Es que me la juego Mira, una mesa de crafteo, una mesa de crafteo ahí Esa mesa de crafteo sospechosa, ahí está Vale, vale, lo he encontrado, lo he encontrado Es una mesa de crafteo, está aquí, está aquí En este tejado O se ha transformado aquí en algo, eh Pero era una mesa de crafteo, se hace nada, eh He encontrado el sitio definitivo Vamos, ahí está, lo he matado, chaval Vale, mira, venid pa' aquí, venid pa' aquí, mira, estoy saltando A ver, cerdo gasta, baja de ahí Yo estoy aquí, se lo robe aquí Mira, que vienen los corredores Venga, vamos a intentar a camuflarnos Aquí, mira, como cerdos normales y corrientes Así, así Yo me camuflo como una maceta que hay al lado de vosotros, ¿vale? Vale, joder, siempre viene esa, tío ¿Por qué me tiene que... ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Y a mí! Y el cerdo, y el cerdito, y el cerdito Y el cerdito pilló, y el cerdito pilló Perdón Uy, ha pasado un tío de largo, eh Hasta luego, señor Ahí viene uno Oh, no, no ¡Lógica de más! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio! ¡Está en el medio, chicos! ¡Allí dio! ¿Dónde está tío? Yo lo pregunto a correr El niño por la playa, Rubi por aquí a la derecha, a la izquierda por aquí Ya se ha transformado, ya se ha transformado, es un bloqueo de restos En serio No me lo creo yo Y vuelo más sitio de un huevo, estás por aquí Más sitio de un, a ver ¿Cómo cae? ¿Qué cae de desparación? Ya ¡Corre! 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 Por aquí Por aquí ¿Los rodas? ¿Dime que es? ¿Un cerdo? ¿Un cerdo? ¡Sigue corriendo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡No! 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 ¿Dónde hay una maceta, tío? ¡Soy una tarta! ¡Yo soy un puñetero yunque! ¿Y a dónde voy ahora? Vale, vale, te puedes transformar en algo todavía, eh Con que busques la maceta, vale, yo quiero ser una maceta ¿Hay una librería ahí que te bugeas? Mira, estoy viendo en el tejado, ¿verdad? Sí, sí, pues ¡Hay un horno ahí arriba! ¡Mira! ¡Y la tarta soy yo! ¡Hola! ¡Soy una tarta! ¡Hola! ¡Métate en el horno y te cueces! O te haces, yo qué sé Pero yo quiero ser una maceta O sea, ¿dónde están las macetas? A ver, busquemos No hay en este mundo ¡Sí! He visto una maceta Vale, vale, vale ¡La maceta feliz! Ahí está, maceta, maceta, maceta Ahí está, soy una maceta ¡Bien! ¡Vale, vale! Robi, mira a tu derecha, mira Dónde están las anulaciones Mira un tejado Ah, vale, estás saltando, ¿no? Sí, sí, sí Vale, voy a intentar ir hacia ti, ¿vale? ¡Mira el polo! ¡El pollo metralleta! ¡Mira el pollo! ¡Abajo de la tienda, tío! ¡Mira! ¡Es que es una metralleta, tío! ¡Te lo juro! ¡Es hacker o algo! ¡Míralo, míralo! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡El pollo, loco! ¡Es que es una metralleta! ¡Te lo juro! ¡Mira, mira, mira, mira! Espérate, eso quiero verlo O sea, eso quiero verlo Baja, baja, baja ¡El pollo es en la leche, chaval! ¡Me pega! ¡Me gasta! ¡Me gasta! ¡No, no, no! ¡Que va, que va! ¡Que sí! ¡El pollo metralleta! ¿Quién será? ¡Dios! ¡En serio! Venga, Masi, quedamos tú y yo, ¿eh? Quedamos tú y yo Pues cuidado, Masi, que Gasta está por ahí al lado Masi, es una maceta, ¿no? No, no ¡Eh! 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 Masi, ¿dónde estás movido? ¡Eh! ¡Me pegan, tío! Soy un ninja, tío O sea, pero un ninja... Un ninja de verdad O sea, esta partida ¡Lol! ¡Que hay un pollo! ¡Lol! ¿Pero por qué hay un tío que es una metralleta? ¡Que sí, que sí! ¡Que te lo he dicho! ¡Que te lo he dicho! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Mirale! ¡Mirale! ¿Cómo se llama? ¡Mirale! Ahora me le cargo, me le estoy cargando Le repente... ¿Lol? ¿Le repente se llama? ¡Anriman... ¡Es el Charmander! ¡El Charmander! ¡Madre mía! ¡Es Charmander de esta calidad, eh! Charmander hacker, tío ¡Ve a Roby! ¡Adiós, Roby! ¡Adiós! ¡Masieta! ¡No! ¡¿Dónde estás?! ¡Adiós, Roby! ¡Mirale! 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 ¡Está desconcertado! ¡Pues Mase! ¡Yo estoy cerca de ti, eh! ¡Roby no sabe dónde estoy! ¡Mira! ¡Estoy viendo un pollito ahí! ¡Una chica de oro! ¡Roby hace shifting! ¡Madre mía, Roby! ¡Madre mía! ¡Roby haciendo shifting! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Qué estás haciendo? ¡A ver qué hago, tío! Queda un minuto nada más ¿Qué hago? ¡Me muevo del sitio! ¡Me quedo quieto! ¡Cuando queden 20 segundos os digo dónde estoy! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Estoy en la tienda amarilla! ¡En la tienda amarilla! ¡Arriba a la izquierda! ¡En la tienda amarilla! ¡Sí! ¡Dónde está la tienda! ¡En la amarilla! ¡Arriba en un tejado! ¡Uff! ¡Roby! ¡Roby! ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡En la tienda amarilla! ¡En la tienda amarilla! ¡Ya se puede! ¡Soy la maceta sexesina! ¡Estoy detrás tuyo! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡No mire! ¡No mire! ¡No! ¡No! ¡Gracias!